¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta Nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy Estaremos reaccionando A las respuestas más épicas Dadas por niños mexicanos En este 2024 Así que si no sabes nada Respecto a este tema Por supuesto que te invito a que te quedes En este video No te olvides que mis redes sociales Estarán apareciendo aquí en la pantalla Y en la cajita de la descripción Con los enlaces por si me deseas Seguir o comentarme Algo respecto a este tema Entonces Ahora si, reaccionemos ¿A quién prefieres? ¿A Peso Pluma o a Valentín Elizalde? El gallo de oro ¿Se adivinas al personaje Y te vas a ganar una lana va? A ver quién es él ¿Ese es Marco Antonio Solí? Diosito Diosito No hay nada más difícil ¿Cómo que Diosito? Señores Y ese hombre es súper famoso ¿Ese es Marco Antonio Solí? Hola amiga ¿Cómo te llamas? Hola amiga ¿Cómo te llamas? No, 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 no Así literalmente Como se quedó él Me quedo yo Cuando estoy dando Mis clases de inglés Y yo le hago una pregunta A los niños Preguntas elementales Quizás vamos a decirlo así De cierta manera Y le digo ¿Cuál es tu nombre? Que sea Esa pregunta está queriendo decir ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Y ellos me responden Lo mismo que yo le estoy preguntando Yo me quedo así como que Si serás Mexicano no dice Si Dice A huevo ¿Tú tienes novia? No puedo Estoy chiquito ¿Cómo conquistarías tú a una mujer? Le diría Que si es del color transparente ¿Por qué? Porque es como el aire Y que sin el aire no puedo vivir ¿Cómo? ¿Cómo? Búsqueme a este muchacho Búsqueme lo que Cuando yo lo vea en México Cuando yo vaya a México Tengo que besarle los pies Oigan Este chamaco Promete en el futuro Este va a ser de los Como digo yo De los De los chamacos Con labia Para poder tener Jevitas Como decimos aquí O novias Déjenme estrechar su mano De poeta a poeta ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Pues regalar el rostro a la novia ¿Tú carnal? Yo la neta no tengo novia Hay que irnos a las cariñosas Oye carnal Pero cariñosas ¿A qué se refiere realmente? A una mujer que Tienes que pagarle Por esos servicios O A Otra cosa A Manuela Como le decimos nosotros A la mano derecha ¿Por qué no tienen novio? ¿Qué rollo? Porque no las quiero Así solito estoy bien Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento ¿Van? ¿Cuál es tu mejor talento? Eh Sumas y multiplicaciones A ver Vamos a O sea Que es bueno en matemáticas Es el de unas buenas Va a haber Uno por uno Cuatro No, 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 no ¿Cómo que cuatro? ¿Cómo que cuatro? Si uno por uno es uno ¿Cuál ha sido el mejor día de su vida? Ayer ¿Ayer? ¿Por qué? Porque a mi hermana le dieron un conocimiento Digo Mañana Porque mañana me voy a gagar Ah, te vas a graduar De la quela De, digo, de kinés No, no, no De verdad que los niños son únicos con sus respuestas Preto que te sepas de alguien Mi mamá siempre Ay, mi madre Va a delatar a su mamá Se acuesta con un muchacho ¿Te sabe la canción de la negra? Cara de no ¿Cómo va esa canción? ¿Te la topo? Oye, ¿tú qué crees que hay después de la muerte, campeón? Pues irse al cielo Si te aportaste bien Pues al cielo Si no, pues Al infierno No, lo que tenían que ponerle Filósofo Eh ¿Cómo es? No identificado No me acuerdo como que se le debe decir palabra Anónimo Filósofo Anónimo Te vas a ganar un premio Si nos cuentas un chismesazo ¿Estás lista? Hace cuenta Que la otra vez Una señora se andaba peleando con su esposo Andaba bien enojada Allá por mi casa la vi Y yo viendo afuera de la casa ¿Y qué se hicieron? ¿Qué pasó? La esposa le decía Que no sé qué Que ya no te quiero Que tú no me quieres Que vete de aquí Que ya esto llegó hasta aquí Estuvo fuerte entonces, ¿no? La pelea Racita le hacemos entrega de su premio Aquí tienes ¿Qué vas a comprar o qué? Pues unos dulces ¿Unos dulces? Cuéntame tu chiste, échale ¿Qué dice una plancha o otra plancha? ¿Qué? ¿Qué le dice? Nada, porque las planchas no se hablan Si te confundieran con algún famoso ¿Con quién crees que sería? Pues me han confundido con Selena ¿Con Selena Quintanilla? Sí ¿Perdón? ¿Perdón? No me parece Oigan, campeones ¿Tienes novia? Tenía ¿Tenías? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ah, pues que me engañó con mi amigo Por un demonio Lo que faltaba ¿Tú, carnal? ¿Tienes novio o no? Tenía ¿Qué te pasó a ti o qué? La corté ¿Qué pasó aquí? Como que no hay audio Oye, Santi ¿Tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque soy bien pedorro ¿Por qué? No, no, no Oye, como los niños no hay, señores Tienen una habilidad para dar sus respuestas tan sinceras, ¿sí? Y que pase lo que tenga que pasar luego Si me enseñas tu mejor talento Te vas a ganar un premio, ¿va? Ok Puedo gritar agudo ¿Puedes gritar agudo? Sí Ah, caray ¿Cómo, cómo está ese rollo? A ver, échale No, no Lo mejor que pudo haber pasado Es que le hubiesen puesto ese audio Porque yo con estos cascos Con estos audífonos Se me hubiesen roto los tímpanos Si él de verdad gritaba tan agudo Como dice ser Como dice hacerlo Oye, Leo Si imitas a Mario Bros Te vas a ganar 100 pesos, ¿va? Ok, a ver, échale Mamá mea Hola Uh-huh Guaja Y que me he mal Oye, campeón Te vas a ganar un premio Si me dices un secreto bien chido Así que nadie sepa ¿Va? Estoy adoptado Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Oye, Vale Si te... ¿Ya? Qué fuerte Confundieran con alguna... Bueno Qué bueno que fue adoptado Y que ya tiene una familia Que los quiere ¿Con cuál crees que serían? Pues no es una famosa Pero mi novio dice Que me parezco a la novia de Rango La ranita que está así Ay, Dios mío Tu novio te acaba de matar Literalmente Él te dice Eso es como para bajar tu autoestima Y que nadie... Y que no busques a nadie más Que no sea él Oye, a ver ¿Dónde crees que se encuentra la mente? Pues a la mente Agua en mi mente Oye, ¿tú qué crees que pasa cuando te mueres? Te mueres ¿Qué tiene que hacer uno en esta vida? Aparte de tomar Pues trabajar de repente ¿Cómo se les dice a las personas Que son de Chihuahua? Chihuahueño ¿Cómo? Chihuahueño Chihuahueño Debe ser algo así Si podías renacer en algo ¿En qué sería? En un Pomeanian Yo creo ¿En un? En un Pomeanian De una familia rica Ah, ok ¿Para qué? Para el que... No hacer nada La pensó como era Quiere ser un perro de estos finitos Y en una familia rica Para sentirse Millonaria Que no debe hacer nada Que todos deben trabajar En base a ella Eso sí me interesa Nos vas a contar un chisme Y te ganas un premio, va Mi tío y mi tía se divorciaron Ah, ¿por qué se divorciaron? Porque peleaban mucho ¿Cómo supiste eso? Porque mi mamá acompañó a mi tía A poner el divorcio Te mandan un saludo ahí a tus tíos Adiós, hola No, no, no Literal Los tíos lo van a matar Literalmente No es que lo vayan Cuando vean este video en internet Si me cuentas un secreto Te vas a ganar un premio Cada vez que es año nuevo Como hacen peda en mi casa ¿Hasta qué digo? Mi hermana Cuando ya se pone hasta las anglas Ya me da un tequilita o algo Oye, para ti ¿Cuál es el sentido de la vida? No sé Vivir muy relajado de la vida Vivir tranquilo No se preocupe Por lo que pueda pasar mañana Este niño no tiene preocupación ninguna Vive a su aire Mire, con toda su calma Porque sabe que los padres De cierta manera Tienen que ponérsela Todo el alimento La comida Las meriendas Tienen que llevarlo a la escuela Llévalo al parque Entonces, él vive Tranquilo Él vive en su aire No se preocupe No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año Si me cuentas un chisme Te vas a ganar un premio Mi papá está en Estados Unidos Y mi mamá se sale a fiestas escondidas Ay, que este papá nunca vea este video Se te borró la sonrisa ¿Cuál es tu secreto que me vas a contar? Mi mamá se tenga A ver, ¿dónde está tu mamá? ¿Qué prefieres? ¿Tener muchos amigos O tener un novio Que no te deje tener amigos? Mi mamá se peleó Ájala Chiste, no chisme ¿Qué prefieres? ¿Ver fantasmas O ver extraterrestres? Ver fantasmas ¿Por qué fantasmas? ¿Por qué puedo ver a mis mascotas Que se me murieron? Ay Ay ¿Ya se te murió una mascota? ¿Cómo se llamaba? Pelusa ¿Era un perrito o un gatito? Un pato ¿Cómo que un pato? ¿Cómo que un pato de mascota? Lo único que tienes que hacer Es demostrarme tu mejor talento ¿Qué es lo que vas a hacer o qué rollo? Cantar como Shakira Shakira, Shakira Eres tú, Shakira Lunes, Lunes Si me cuentas un secreto O un chisme No puede Bien padre Te vas a ganar dinero Que mi padrino Iván Cuando sale de fiesta Se viste de mujer Hola chique Carlos Carlos, ¿eres tú? No mames No, lo que estás pensando ¿Y qué prefieres? ¿Ser cholo o ser fresa? Cholo ¿Por qué cholo? Para ratear Más vale cholo Qué mal acompañado Qué mal acompañado Te vas a ganar un premio Si nos cuentas un chisme ¿Va? Un día Yo le agarré el celular A mi papá Para Ay mi madre Que la madre no vea esto A jugar Corre, Forrest Corre Y le llegó un mensaje Y me metí a verlo Y se estaba mensajeando con otra Ahora sí Caballero No manches Y yo le dije a mi mamá Eso es traición Y así Se inicia la guerra Ella le marcó A la otra Ajá Oigan, si yo estoy triste ¿Qué consejo me darían Para ya no estar así? Ahm Estoy triste Porque Dejar a los demás tristes Ok ¿Y si tú? Como dice ella Si vas a dejar a todos ti Te si le cuentas Porque Porque una vez Que ¿Qué? Yo digo lo que yo quiera Cuidado Cuidado Que se prenden aquí mismas Se fan Por la manera que me he visto El modo que camino Mi mamá Pues Digamos que Tenía una relación Pero se separaron Y por eso No le Ha dicho nada Para que A nadie Para que no se No se Tratite Un pensamiento Muy profundo Que llega hasta los más Señores He disfrutado Este video Como ustedes No se lo imaginan Tengo dolores Aquí En la mejilla O al final Aquí De tanto Reírme Oigan Es que los niños Son así Tan espontáneos Y dicen cosas Que yo me atrevería De decir Que no tienen Que decir Dios Pobres padres Que estén viendo Estos videos De estos niños Se deben haber enterado Prácticamente De todo Padres Que deben haberse ido Para el cielo Madres Que se deben haber Metido en problemas Porque salen a escondidas De su padre Y ni se diga más De lo que todos Estos niños Dijeron aquí Yo no sé ustedes Pero este video Me super Que encantó Si no les gustó Si quieren otro O quieren buscar Déjenmelo acá En los comentarios Y por supuesto Te recuerdo Que si llegaste Hasta esta parte De video Te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De ninguna De mis reacciones De no hacerlo así Sabes que corres El riesgo De que no te vuelva A aparecer Otro video Mío No te olvides Comentar Regalarme tu like Y por supuesto Compartir este video Para que le llegue A una mayor audiencia Realizar estas Cinco simples acciones Es totalmente gratis No vas a perder Ningún dedo Ningún órgano vital Por hacerlas Y si te perdiste Mi último video Por no estar al tanto De las notificaciones De YouTube Miren Se la voy a estar dejando Por aquí En la pantalla Para que las veas Entonces Ahora si nos vemos Chao